María profesora, se llama Candé Carlos Amos, él es el que va a cantar, ya yo no canto un carajo, se llama la inspiración de Cocha Molina, orgullosa. A ti se te va a ser difícil olvidarte de mí, y de dónde vas a encontrar otro que te valore, y de dónde vas a vivir lo que te hice sentir, y de dónde vas a tener otro bonito sabor. Y de dónde vas a encontrar otro malo amor de mí, y de dónde vas a encontrar otro que te hizo sentir, y de dónde vas a encontrar otro que te hizo sentir, y de dónde vas a encontrar otro bonito sabor. A ti se me ha dejado, calla de la alma, y hago lo que tú quieras, y me voy a encontrar otro. Y de dónde vas a encontrar otro, y de dónde vas a encontrar otro. A ti se me ha dejado, orgullosa, pero por no dejar, orgullosa, pero por no dejar. Yo siempre te invito a conocer, yo siempre te entregar el corazón, porque me está negando el querer, si sabes que tú eres mi amor. Me quieres, me dicen que hay, y me odias, que soy lo peor. Me quieres, me dicen que hay, y me odias, que soy lo peor. Me odias, y me odias, que soy lo peor. No, 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 no. No sé si tengo que olvidar cuando dijiste que soy tuya Si sabes lo que yo te quiero, ¿por qué dudas de mí? Oye, nena es tanta aburrida de no dar mi locura Si no quieres hablar es mejor, no te voy a decir Y no te cortes la bodiga de la tanta amargura Y oye, nena es más, no te voy a dejar Quiero lo que tú quieras, y no hay perdón Que aunque no hay sentimiento, y mejor te voy Con toda mi propiedad Y este orgullo en ti te va a matar Orgullosa, pero por lo demás Orgullosa, pero por lo demás Y oye, nena es tanta aburrida de no ser Y oye, nena es tanta aburrida de no ser Y oye, nena es tanta aburrida de no ser Por qué me está teniendo interés Si sabes que tú eres mi amor Que quieres, me dicen que hoy me odias Que soy lo peor Que quieres, me dicen que hoy me odias Que soy lo peor ¿Y dónde está los coletistas? Vamos, piquixte ¡Gracias!